Para esta clase de desplazamientos empezaremos con dos pas de buré, luego dos touch step, touch step, doble push turn, push turn y luego skip. Para el próximo ejercicio haremos pegas, luego linding y para concluir un soutenue con relevé. Aquí hacemos dos slides, con pas turn y un salto con doble pase. Para la última diagonal hacemos chasse, chasse, dos push turn y cerramos con dos skip.